hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosuras les traigo un vídeo de productos terminados pero lo que se refiere a gusquerías aquellos productos que no son tan saludables pero que nos encanta comer verdad pero hay que consumirlos moderadamente ojo no lo hago con la intención de promocionar ninguna marca ni fomentar a ningún descontrol de alimentación para que no se me vayan a ahí alterar y me vayan a empezar a agredir y a decirme cuánta cosa que pues por alguna parte he recibido muy buenos este comentarios de su parte y pues recuerden que estos productos no son sanos no son saludables así que hay que consumirlos moderadamente llevar una dieta equilibrada consumir muchas verduritas fruta este tomar mucha agüita hacer ejercicio y pues así poder permitirnos estos gustitos al paladar y pues vámonos súper rapidísimo hermosuras con el primero que es esta coquita que por aquí se me llenó de cremita que me acabo de poner crema lo que es en las manos y pues miren esta que esta crema no esta coca pues es pequeñita tiene 400 mil litros me encanta bien fría hermosura hacia quien no le gusta este refresco que es un veneno así como lo oyen es es veneno hermosuras y pues también este este suerito que es el flash light que es muy rico hermosuras es muy muy rico y más frío también pertenece a esta empresa de el refresco que les acabo de mencionar y pues este de sabor coco limón bien exquisita combinación y también miren unos cacahuacitos saladitos de los cold nuts que tienen también hay un toquecito de limón que aunque tienen sus sellitos de la secretaría de salud con excesos de grasas calorías y la habla habla son muy ricos y pues estos pertenecen a la familia de barcel aquí los voy a estar dejando y también unas barritas estas de fresas de marinela que son muy ricas para el desayuno o para calmar el hambre también a mediodía media tarde y algunas botanitas recuerden que no esto me lo consumo yo sola es en ahora sí que este van a decir tanta cosa tú sola no es aquí con junto con mis hijos aquí en mi familia y pues miren unas chips fuego que es así son híjoles muy hot muy ardientes estas y yo no las tolero del todo esas las consumen más y mis hijos que yo la verdad es que no 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 si me gusta lo picoso pero no tanto y también unas galletitas de las mexicanas que son muy sabrosas tienen un toquecito avainillado pero es muy sutil y miren que pues a mí no me gusta el sabor de la vainilla así que por eso me gustan porque no son tan intenso el toque avainillado también otras botanitas como los rufles con queso que déjenme les menciono que hay como tres y es estos de rufles de queso los rancheritos que también son muy ricos los churrumáis y lo que vienen siendo estos fritos y otros churrumáis más que estos productitos son botanitas que me han dado en mi trabajo por tiempo extra que me he quedado que de repente te dicen quédate urge un embarque y pues te dan tu break que le llaman y pues para eso nosotras también nos nos dan lo que viene siendo nuestro refresquito de lata como este que pues ya saben que a mí me super encanta y que no le hago la cara de fuchi verdad y también miren unos juguitos estos ya son aparte este sí ya es comprado en la tiendita que es de sabores cítricos que también me encantan bien fríos hermosuras bien fríos y pues los yogurcitos bebibles de piña coco de la marca del ala que también son de mis favoritos y pues de productos de busquerías terminadas también hermosuras unos chocolatitos estos de los sneakers que tienen tres sellitos que ya también se los he compartido en otros videitos y el harín hay este chocolate del harín de avellana de la línea de nestlé que también me super encanta hermosos es muy muy rico y unas galletitas de estas de las de giro que tienen ahí su galleta sabor chocolate y tienen un relleno ahí de una cremita que hijos están muy sabrosas y que les digo de las tartinas con zarzamora que son de mis favoritas hermosuras y pues ya para terminar pues estas paletitas de la mega de almendras que es muy muy rica hermosuras y que se las super recomiendo pero pues no podía faltar este para cerrar verdad este videito de busquerías en esta ocasión los chiquitos y en esta ocasión fueron los clorets que son unas gomitas que no tienen azúcar y que tienen un sabor a menta intenso me súper encantan también estos chiquitos y pues eso sería todo hermosura estos fueron mis busquerías terminadas en esta ocasión espero les haya gustado el vídeo déjenme saber en los comentarios y conocen alguno de estos productos y también los han consumido o no y pues de antemano mil gracias nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye